dos de patas 5 departamentos 5 departamentos de salvador por lo menos 5 departamentos de salvador la paz el amor son sonate son salvador 3 no mire te lo puedo echar quina quina 3 te faltan 2 la paz salvador son sonate mucho tiempo 3 chiles los toques los toques me lo voy de harina la paz la paz la paz suena la paz mire el pelo si se lo dejo debilito ¿cuál? pues la ay no el estresido el estresido ustedes merecen el castigo ya si ya por lo menos es que estando ahí uno se pone nervioso por lo que ella me preguntaron de Estados Unidos no de Salvador hay usted pelaste las provincias somos brutos no pero está unido 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ok siguiente a quien le toca a la Key otra vez la Key viene la la dos más brutas viene y luego bueno vos no has perdido todavía va porque están tocando fáciles voy ya perdiste bruto puro bruto vien de la rota los más brutos vaya ay Casey Casey decime Casey cuál es el ave nacional de El Salvador el trogo pase ok decime vos la más inteligente de San Isidro decime vos la madre cogna cuantos colores tiene la bandera nacional dos segura ok pase ok ok decime vos jajajajajajajaja la reggae va jajaja ok decime vos este Jennifer el nombre de tres proceses el nombre de tres próceres el que se va a hacer el que se va a hacer se cayó los dos normales cual vos señor romero tres próceres de salvador o de centroamérica tres próceres de centroamérica el bulevar los próceres soy así y 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 chelito y y y y el nombre cinco departamentos del salvador la 1 2 3 2 2 5 5 San Miguel, cuatro. Te falta uno, te falta uno. ¿Cuál? Uno te falta, uno. Uno te falta, uno. Uno. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ¿Cuál, cuál? ¿Cómo se llama el departamento aquí de La Delicia? Apurate, apurate. Uno te falta. Aguachapá, correcto. Ah, ah, ah. Ok, pop, decime vos. Decime vos. Decime vos. Decime vos. La oración a la bandera zamoreña. Ahí viene la primera estrofa. Dios te salve, patria sagrada. Ajá. Siga, siga. Pap, la oración a la bandera. La oración a la bandera. Yo te salve, patria sagrada. Ajá. El libro no es de nuestros pecados. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Deparece, pero no. Vamos, la primera estrofa, la primera parte de párrafo de la oración a la bandera zamoreña. Estamos jodidos. Papá, ay, usted que no va a la escuela. ¿Para qué pago tanto yo? ¿Para qué está estudiando, pues? Es que... Es que... Ah, para hacerlo divertido, ¿eh, ma? No, es que a mí no me toca decirla. Ay. Y todos los septiembre la repite y la repite. ¡Vos, que hagan la gente a vosotras! ¡Líbranos de todo! Yo creo que es porque va a la par mía. Yo creo que sí. El Salmo 91 está diciendo lo que hay. Es que yo no estuve en el himno de España. Lo de España les enseña, ¿vale? Lo de España les enseña, ¿vale? Vaya. No, también del Salvador, vos. Vaya. ¡Diablo! ¿Vos tenés miedo? Ajá. ¿Vos tenés miedo? A esto, a esto, sí. A lo que sea. A lo que sea, sí. Ajá. Vaya, decime el Salmo 91, pues. El Salmo 91. Ajá. ¡El Salmo, hijo! El Salmo 91. ¡El Salmo 91! ¡El Salmo 91! ¡El Salmo 91! Por lo menos en la primera parte, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Apúrate, Padre Nuestro que está en los cielos. ¿Cómo comienza? Padre Nuestro que está en los cielos. ¡Diablo 91! Santificado sea tu nombre. ¡El Salmo 91! ¿Qué le preguntó? El Salmo 91. ¡Ah! ¡El Salmo 91! ¡No! ¡El Salmo 91! ¡No! 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 ¡Acada! ¡Aja! ¡Ajá! 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 ¡El Salmo! ¡Dígame lo, dígame lo! ¡Ajá! ¡Ya! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡No me canse! ¡Esta en cielo! ¡Dale! Salmo 91! En el principio dijeron los cielos y la tierra ¡Jajajaja! ¡Moreada! ¡Moreada! ¡Mavier! ¡Moreada! ¡Moreada! el 91 diablo ese requisito que todo el que tiene miedo el que tiene miedo cuando ve un espanto lo primero que empieza a hacer a la cerca hay diablo como crees que no va a poder papá